Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traemos algo un poco distinto, les traemos un vlog para que nos conozcan un poquito más y aprovechen para conocer un poco cómo estar viajando para festejar nuestro aniversario a Roma. Así que los dejamos con lo que vemos. No aguantamos la espera, así que ya empezamos a comer. Ya llegamos a Roma, dos horas de viaje, llegamos a las 12 en punto y conseguimos para comprar los boletitos, estos que son de 24 horas, que están 7 cada uno y el boleto normal que dura 90 minutos y está 1.50 cada uno. Ahora estamos acá en Tiburtina, vamos a ir para el hotel. El primer accidente en Roma. Yo me voy para el lado del metro que creo que es y tenía razón y me subo porque estaba, o sea, subimos corriendo y Felipe no sube porque le dio para no subir y se cierran las puertas. Y como se va a cerrar la puerta, yo meto mi mano, que ahora me duele un huevo para no perderlo. Está tocando el botón afuera. Y él se queda del lado afuera ahí, nada. No, pero yo también tocaba el botón para que no cierre el puerto. Aniversario, regalo de aniversario. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro primer almuerzo en Roma Lo que es la mesita Vamos a probar Pizzita, 4 quesos Pizzita ¡Gracias! 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 Está muy bien tallado ¡Gracias! ¡Capulanta! ¡Gracias! ¿Dios? ¡L zrobí Uña Currently. Eso te iba a decirיר Build dawn ¿qué buperís? ¡ setìììììììì! Va que! ¿Qué? 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 Está haciendo una chau. Sí, chau ahí. ¡Vara, Maracá! ¡Mierda esta barra! ¡Mierda! ¿Qué hay aquí? ¿Aberto? ¡No! ¡Aberto! ¡Bicicleta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mierda! Mirá lo que es el diámetro de estas... ...columnas. ¿A dónde hay? Para espigar. ¿Para espigar? Están viendo entre las puertas. Podiendo que se me lo para espigar. Está todo tallado, está... esta es la cola para espiar a través de la puerta porque como es primero de enero está cerrado no puedo creer que esto se mantenga en pie después de tantos y tantos años de guerras que te parece me parece muy bueno, me parece que no hay chance que lo hayan construido antes de cristo, no hay chance cosas que ves en Roma, ahora cuando se corra este señor no hay que ver, ¿no? no hay que ver pasarlo no hay que ver no hay que ver no hay que ver no hay que ver ¡Gracias! 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 Y acá empieza la merienda después de caminar por todos lados, vamos a ver Getul, torta de chocolate y tres besos de dama, clásico de chocolate y de café. Y pedimos dos capuchinos. ¿Cómo estás? ¿Cansado? No tenía jamón. ¿Puedes ver? ¿No tenían jamón? No tenían nada salado. Sí, yo vi cosas saladas. No me mientas. Creo que me está consintiendo. Ahora está en cocinar. Y nos pusieron acá que la chica nos armó la mesita. Fue pequeño. Sigue para allá. ¡Gracias! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Nacimiento, inspiración aflomana Aquí vamos al Coliseo Aquí estamos, finalmente Aquí vamos al Coliseo Sí Imponente Sí, guau ¿Qué? 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 No, no, no haría llenia ¿Sí? Sí No, no, no. ¿Qué? Vamos a comer acá en Tonarello Hay un olorcito Contame dónde estamos Estamos en Tonarello Un restaurante en Roma En la zona de Trastevere Desde 1876 Está funcionando Tiene más de 29.000 reseñas 4.9 4.9 de puntuación Y hicimos una cola bastante larga para entrar Así que se ve que es bastante concurrido Vamos a ver qué está en la comida La señora lasaña Y amatricana Salsa de tomate, bacon, queso y pimienta Pero lo vimos sin pimienta Después de esas pastas terribles Vamos a probar la panna cotta Bueno, recién llegamos al hotel Vamos a mostrar la habitación Entras Ahí está el baño Vamos a ver Ahí estoy yo Tiene secador de pelo Tiene el falso bidete Y acá atrás está la ducha Ahí hay un placarcito Donde colgué mi campera Y qué sé yo Y... Está duro Acá hay un espejo Ahí está yo Vuelta Tele Bueno, ahí para apoyar los zapatos Un Felipe Que se cruzó en mi grabación Una heladerita Una heladerita Nos dejaron esto para desayunar mañana Unas cápsulas de café Tiene un escritorio La cama Mesita de luz Tiene USB directo Sí, tiene el USB directo Un mapa del mundo Que si alguien sabe Cuál es el error Que lo escriba Que lo deje en los comentarios Es muy fácil Así que bueno Si lo saben Escríbanlo Y lo más lindo Tenemos falconcito Solo hay dos habitaciones Con balconcito Y la nuestra Es una de esas Así que somos suertudos Bueno Hoy es el segundo día Ayer llegamos Muertos Detonados Nos pegamos una gucha Agua caliente Porque estábamos con mucho frío Y nos desmachamos Así que Hoy solamente Nos falta recorrer La boca de la verita Y la Plaza España Después todo lo demás Lo recorrimos Igual vamos a tratar De ir al Panteón Porque hoy domingo Supuestamente está abierto Ayer fuimos Y espiamos ahí Por las puertas Pero estaba cerrado Así que vamos a ver Si podemos conocer Que por lo que espiamos Está buenísimo Estamos fascinados Con todo lo que estamos viendo La verdad que la historia De Italia en sí Es genial Pero por lo menos Roma Que es lo que estamos conociendo Es espectacular Y para la gente Que la quiera conocer Les aconsejamos que Antes de ir a cada lugar Lea aunque sea Un tramito de historia Porque es como que Te da un plus A la hora de llegar Por ejemplo La plaza El Largo de Torre Argentina Cuando fuimos Son todas ruinas Y si lo vas a ver así Nomás como que No entendés nada Y no le das mucho valor Al lugar Pero sabiendo la historia De los cuatro templos Del ABCD Del cual lo mataron A Julio César Como fue la historia Y además es como que Al ver todas esas ruinas Te podés imaginar Un montón de cosas Y le da mucho más valor A la experiencia Así que nos estamos Preparando para salir Hoy es el último día Y ya nos volvemos A nuestro amado pueblo Kieti Y vamos a ver Cómo sale Vamos a ir compartiendo Todo Espero que les esté gustando Por ahora Miguel ¿Tienes algún testimonio Que dar? Amo Roma Aunque No Amo Roma Amo Roma Así que No me quiero ir Estoy muy triste Por irme Pero Nada Y amo la comida Los lugares que vamos a recomendar Vayan Si vienen Vayan Porque son Increíbles O sea En serio La comida Todo Es como Impactante En todo sentido ¿No? Si Si Parece un barco Como le gusta filmar a él Me encanta filmar Esto queda para la posterioridad Subimos Obvio ¿En dónde es que dice amor? Cada vez más arriba Mira Tiene como jeroglíficos Pintados Sí Batallados No Tiene Algunos dibujos Y claro No son jeroglíficos No sé qué Las cosas egipcias Ah Sí Creo que sí Acabo de tirar el inicio Para mí que sí Vení No está real Cerpada vista ¿No? Sí No está real 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 La fila para hacerse el test Esto es una fuente de chocolate Este lugar es increíble Hay un olor a chocolate cuando entras Terrible Ahora vamos a tomar una chocolatada caliente Compartida Que viene con crema Y bueno, les vamos a mostrar Y un crepe Feli no creía que estaba el chocolate cayendo Pero sí, lo es Miren lo que son los ceraves Y ahí está nuestro crepe Con chocolate amargo Mira el chocolate acá en la boca La felicidad de Meli en un video Ahora vamos a ir acá Vamos a ir a un par del colectivo Extra boca de la verita Que no nos deje tan lejos, por favor Venimos haciendo una fila re larga Y allá está la boca de la verita Y camino a comer Nos encontramos de nuevo con el coliseo Pero esta vez de día ¿Querés una buena foto en el coliseo donde no salga la gente? Bueno, guarda este lugar Vamos a ver Voy a dejarte que calle es Miren Sale todo el coliseo Y no sale la gente Así que Tatazo Estamos en un shopping Vinimos a comer a Old Wild West Que no es muy italiano que digamos Es más americano Pero Es barato Y ya estábamos hasta acá de pasta Necesitábamos algo de carne Así que nada Vamos a comer acá Y después vamos a ver qué hacemos Ya en un ratito Tenemos que ir a tomar el colectivo Sí, a las 5 y 25 Aprovechando que el menú es el mantelito Muestro las promos 2 euros Esto de papas que es enorme Ahora lo van a ver Nosotros nos pedimos la Billy Barbecue Que está 5.90 Después estaban los tacos Pero nos dijeron que son pequeñitos Por eso Felino se los pidió Esta que viene con papas también Y bueno, hay una cerveza Adentro hay ribs, hay de todo Y ahí está el cansaí No, no tomó la orden la leche Gracias Gracias ¿Quién te tomó la orden? La leche 5.90 La hamburguesa Miren lo que es Todo el bacon que le ponen O sea, está bastante bien Las papitas Y bueno, feliz Hamburguesita igual No, no tomó la orden la leche